Vamos a empezar a bailar un tema que dedicamos en esta noche Para mi chavo Charlie Que el amor de su vida Esta noche para Jenny Vamos a hablarnos hoy Aquí iniciamos Y el famoso Charlie Todo la banda de lupa Chores con balita La famosa gapa En el chico Vamos a bailar Princesita Les doy La hermosa Sandy Todo la banda Toluca Esta noche la calidad del sonido serio Para tus oídos ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La banda la monzón, con amigos padres Cala Que pases canse, está tocando a mi casa, para Cala Allá desearlo Mag, 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 Masterboy Producción Escarita J6 Jekulí, Jek nacional R-R-R-R-R-Y Mag, 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 Masterboy Es José el Papi, Angelitos, MK07, León González, José, Germán Olco de la IFA, Churros de Lando, Esa noche la noche es su vida, Rubín, Segundo aniversario, San Felipe, Santiago, El Fallo, Once Te Amo, Amor, 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 San Nicolásito, Malditos Ux, Mika Cesar, Chuchos, Vila, Esa noche es su vida, Rubín, Más, 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 ¡Ajá! ¡Ajá! Llegó la potencia, ganó torne a las huertas, Angelito Suerte, Angelito Revolución, hombros sorrideros, siempre Máster Boy, Máster Boy, Máster Boy. Máster Boy, Angelito Semeca se lo siente, el llevó a ser mil sesiones, comadrejas, chicas están, bellas y hermosas, hermosa Lizy, buenas noches, zapochetos, bollo, mario, que tiene misteriosos, amuzón, son de muñeca, jubones de organización, S.P.A., venga Daniel Boguche, las coblanas, Bayón Nueva York, para Don Chirra, producciones Pegasus, Andruto Niños Verdes, la Doña Blaise, el Sonote, el Amor Niños C.D.C., los niños Angelitos, Luis José Fiojo Toluca, siempre conmigo, el famoso Perro C.B. la Caula, famoso Terry, niños Galaxy, el Cozón Gato, la hermosa Chepi, bella y hermosa Terry, niñas sin amor, de tensada, más, 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 más de amor. Escucha, allá, princes J.G., hermosa Lucy, todo clasca de Puebla, la hermosa Sandy, princesita Restroje, hermosa Sandy, siempre más del amor, la hermosa Chulos, Peñas de Calvigero, Longimaniáticos, de la C.G. Esa noche la hermosa Mari, por lo polo. الشred consecutiva, tenemos acercada, tres, hermanos, suciedad, de la C.G.